3, 2, 1, listo. Hola, soy Felipe Serrano, director de Naturaleza y Cultura Internacional Ecuador. Naturaleza y Cultura Internacional es una organización que trabaja desde el año 1996 en el país para la conservación de los ecosistemas más frágiles y amenazados del país en común acuerdo con los actores locales, con los gobiernos locales y comunidades locales para el bienestar del país y del planeta. Somos una organización que se ha especializado en la identificación y establecimiento de áreas de conservación bajo distintas modalidades o figuras de conservación, de protección y hasta el momento hemos logrado establecer con los actores locales más de 5.5 millones de hectáreas bajo distintas modalidades de conservación. El trabajo que hemos tenido con Andes Amazon Fund ha sido extremadamente fructífero. Más de la mitad de la superficie establecida como área de conservación en el país ha sido gracias al apoyo decidido, oportuno y determinante de Andes Amazon Fund. Nuestra intención, ojalá, es que podamos seguir trabajando juntos en la perspectiva de lograr reducir la deforestación en el país, mitigar los efectos del cambio climático y beneficiar de alguna forma a las comunidades locales a partir de la biodiversidad y de las áreas naturales. Nuestra gratitud inmensa a Andes Amazon Fund y un abrazo eterno de parte de nuestro equipo de país en su décimo aniversario. Muchas gracias y buena suerte.